La esquinita de mi hueso Que ha caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbita el sexo y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Tengo que estar en los ojos Y lo hago poco a poco No sé a qué aún te encuentres Me acuerdo y todo recuerdo Como el mejor secreto Que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz En esta oscuridad Para prestarme calma Y por todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Vuelve a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo me borrará La flor que crece en mí Y vuelve a reír Y cada día me gustar Y cada día me gustar Te volverá a pensar en ti Y la voz sobre el mar Te volve a respirar Y la luz de la luz La lluvia que caerá Sobre este cuerpo me borrará La flor te crece en mí y volverá a reír Y cada día me gusta y te volverá a pensar Oh, el fin de mi parte, la esquina, mi hueso Canta y oro, el esquema de mi vida Ahora que todo será perfecto Y hago lo que soy, me sorviste el sexo y me defiende el beso Que te cuelga el pecho mío, que se acometió el río Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá Sobre este cuerpo y me amará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día me gusta y te volverá a pensar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!